Ay, no me hagas tantos planes Cada cosa es un momento que dio Un ratito pa'l otro ya Se acaba el viento Queda un ratito pa'l otro ya Se acaba el viento A mí no me engaña nadie Que con mentiras ni con cuentos Un ratito pa'l otro ya Queda un ratito pa'l otro ya Queda un ratito pa'l otro ya Por la maya Queda un ratito pa'l otro ya Me llama la atención Tres cosas tiene mi caír Me llama la atención Queda un ratito pa'l otro ya 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 ¡Vamos! Tengo que pasar por ellos y aunque me vuelen, este lo diría. Tengo que pasar por ellos y aunque me vuelen, este lo diría. Con la bomba que tira los papas, los zapas en las gaitanas, tira bufones, tira bufones gitanas, tira bufones. Tengo que pasar por ellos, tira bufones, tira bufones, tira bufones, tira bufones, tira bufones, tira bufones. Tienes buen pelo, tiene buen pelo, y que te hace prima mia buen ruete, yo digo que me tiran, esos trapos que te meten. Con el caray, 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 de estas son las cosas que pasan en el caray, que ni la hambre la vamos a sentir, ni usted que ruina tiene este caray. Tú te creíste que me había engañado, tú, tú te creíste que me había engañado, que tú eres de Ca y que yo te cago, viene de Roma, yo vengo también, si tú eres de Ca y yo soy de Jerez. Mi padre llamado Juan, un andaluz figurín. Mi padre de la tía, ya hay, y yo muy latido en la ciudad, pero mi padre llamado Juan, un andaluz figurín. Mi padre de la tía, ya hay, y yo muy latido en la ciudad, y con el caray, 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 de estas son las cosas que pasan en el caray, que ni la hambre la vamos a sentir, ni usted que ruina tiene este caray, 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 ni usted que ruina tiene este caray. ¡Miruza confiante! ¡Miruza que es bien! ¡Miruza que es gracia! ¡Miruza que es ruina! ¿Quién es de país?